Ya ves, no puedo dormir, tengo alfileres en el estómago Y cuando me empiezo a dormir, llega esa bestia que me despierta y vomita en mi cama Y debo sublimar, 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 para no desarmarme y quedar derretido Y tengo que dibujar, 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 hasta acabar la tinta de mis sentidos No temas, no temas mi amor, soy un autodestructor de cotillón Si alguna vez casi morí, fue solamente para despuntar el vicio de tenerte a mi lado Y debo sublimar, 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 para no desarmarme y quedar derretido Y tengo que dibujar, 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 hasta acabar la tinta de mis sentidos Y tengo que abrigarme, que abrigarme, que abrigarme Para no congelarme, cargarme de frío Y tengo que dormir, que dormir, que dormir Y jamás despertarme hasta haber aprendido Y dejar de dormir Y Y своей